Música Decíais al comienzo, reconocer la esperanza y continuar. Pero creo que hoy, con todas las ponencias y lo que hemos escuchado, se trata de continuar con esperanza. Y me diréis, bueno, ¿y dónde está la esperanza? En el fondo todos venimos equipados con lo necesario para continuar. No es que lo tengamos que ir a buscar a ninguna parte, lo llevamos dentro. Puede ser que lo traiga en una maleta, bueno, es una metáfora. Pero, en realidad, lo de la maleta no es nada más que el de buscar la manera de cómo encontrarme yo. ¿Desde dónde parto yo? Últimamente descubro que, en realidad, dentro de mí está vacío. Y es como si me dijera que solo puedo partir del vacío. Pero con una intención, con una decisión. Que de ese vacío salga algo que tiene que ver con la realidad. Y la realidad solo está ahí para que yo la pueda vivir desde el vacío. No se trata de nada más, sino de la intención de que surja algo de ese vacío. Y por eso os quería contar un cuento. Un cuento que tiene que ver con todo aquello que los distintos ponentes nos han hablado durante el día. Érase una vez un niño sentado desde su isla. Y desde su isla miraba al mundo. Miraba al mundo y veía las guerras. Y decía, ah, deberíamos pintar los uniformes de los soldados de colores. Y de los cañones de las escopetas hacer flautas para los pastores. O cañas para que los pájaros cantasen. Y el niño, desde su isla, veía el hambre en la tierra. Y decía, ah, deberíamos tener unos lazos muy, muy largos para coger las nubes y arrastrarlas hacia los desiertos. Para que lloviese y para que se pudiese cultivar cualquier cosa que sirviese para comer. Y además que el lecho de los ríos llevasen leche para alimentar a todos los humanos. Y el niño, desde su isla, veía la miseria en las ciudades. Y decía, ah, deberíamos tener la capacidad de sumar, de multiplicar. Y luego de dividir, de restar. De repartir el trabajo, de repartir las casas, el espacio. De repartir la comida. De repartir todo aquello que necesitamos. Y el niño, desde su isla, veía en la televisión a los políticos, a los poderosos, dar discursos. Y decía, deberíamos, deberíamos hacerlos callar. Y luego sacarlos ya de ahí. Y el niño, desde su isla, veía el mar lleno de petróleo. Ah, decía, deberíamos limpiar los mares y sentarnos en la orilla de la playa para escuchar las historias de piratas. Y el niño, desde su isla, veía los bosques que se cortan, que se malogran. Y decía, ah, deberíamos sentarnos debajo de los árboles para escuchar los cuentos de aquellos niños perdidos. De Hansi Ligret, el de Capirucita, de aquellos que a través de los cuentos se descubrían a sí mismos. Y el niño, desde su isla, veía las lágrimas. Y decía, ah, deberíamos abrazarnos. No tener miedo de los besos. Decirte quiero, aunque nunca me lo hayan dicho a mí. Y el niño, desde su isla, veía la luna con una bandera clavada. Y decía, deberíamos arrancársela y luego pedirle perdón. Y el niño, desde su isla, miró al mundo por última vez. Y luego decidió. Y el niño decidió nacer. Nacer en un mundo que igual no nos gusta. Nacer en un lugar que igual es complicado, pero solo naciendo en cada momento, solo naciendo en cada instante, porque solo existe el instante, nosotros tenemos lo necesario para hacer que ese mundo continúe. Ese mundo de la esperanza. Gracias. 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 Gracias.